La Feria del Libro regresa después de dos años, la República de Corea es el país invitado, más de 600 mil espectadores se esperan en este escenario y diversas universidades toman protagonismo para hablar de su oferta académica en este escenario. Por eso hoy me encuentro con Julio Palacios, el coordinador de mercadeo de la Universidad La Gran Colombia, quien me va a contar de qué va a estar enfocado este stand de la universidad en este escenario. Julio, un placer tenerlo en este espacio. Hola Cristian, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, pues como tú lo mencionabas, vuelve la Feria del Libro de forma presencial. Se espera un aforo de más de 600 mil asistentes durante los 14 días de Feria. En el 2019 fue la última Feria del Libro presencial, luego viene la pandemia. En el 2019 estuvo cerca de los 600 mil asistentes. Las dos versiones en virtualidad estuvieron por encima de los 600 mil. Es por eso que hay muchas expectativas para que tengamos más, un aforo superior a los 600 mil asistentes. Y por supuesto, pues obviamente Filbo como siempre es una gran vitrina y es un espacio académico donde todas las universidades debemos estar. Por supuesto, la Universidad La Gran Colombia no se puede quedar por fuera. Vamos a estar con todo nuestro portafolio de programas académicos. Nuestros 14, bueno, 17 pregrados académicos, son 14 presenciales, 13 en modalidad virtual y nuestros 17 programas de posgrados. Está toda la oferta académica. Es importante mencionar que el 20 al 27 de abril van a estar visitando los colegios. Esperamos 12 mil asistentes, estudiantes de colegios de toda Bogotá que van a poder ir y consultar nuestra oferta académica. Y según una cantidad de sorpresas que vamos a tener en nuestro stand, les puedo ir adelantando en este momento que vamos a tener una charla de parte del programa de comunicación social y periodismo sobre las fake news en la era digital. Todo esto lo vamos a hacer en nuestro stand en el marco de la Feria del Libro. Julio, usted me ha hablado de la oferta académica de la Universidad La Gran Colombia, pero ¿cuáles son esas facultades estratégicas que tienen que responden a los retos que busca el panorama nacional y las tendencias internacionales? ¿Cuáles son esos programas que se destacan y las facultades que tiene la universidad? Bueno, Cristian, inicialmente tenemos cinco facultades. Está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es importante mencionar, para no extendernos mucho, que todos son unos excelentes programas, pero tenemos una facultad como la Arquitectura, con un programa de arquitectura que es, digamos, la facultad más grande de arquitectura del país, que tiene unos laboratorios innovadores, nuevos a la vanguardia, donde universidades, amigas y aliadas vienen a hacer prácticas y a conocer y aprender mucho de nosotros, nuestra Facultad de Derecho, con obviamente un programa tan importante durante toda la trayectoria de la universidad como el programa de Derecho, pero que ahora vincula el programa de Comunicación Social y Periodismo, el de Gobierno y, pues, por supuesto, no nos podemos quedar sin mencionar la Facultad de Ingenierías, con un programa de Ingeniería Civil que responde a los retos tan duros por los que ha atravesado en los últimos años esta profesión al interior del país. Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Educación, con un portafolio de seis licenciaturas que tienen que ir a conocer a la Feria del Libro, sin dejar atrás, pues, obviamente, nuestros programas en Administración, Contaduría Pública y Economía. Entonces, nuevamente, todos invitados a nuestro stand para que conozcan, pues, nuestras facultades y nuestros programas. Bueno, Julio, y para finalizar, una invitación a todas las personas que están conectadas a este espacio de urbanos para que vayan, visiten el stand, cuál es la información clave del lugar donde los pueden encontrar y una invitación final a todas las personas. Bueno, no, solo me resta decir que estamos en Feria del Libro del 19 de abril al 2 de mayo en el pabellón 3, piso 2, están 141, en el stand donde están todas las universidades, los vamos a estar esperando, vamos a estar con nuestros amigos de investigaciones que tienen todos los libros, ya se van a enterar de ello, pero, por supuesto, esperándolos a todos, que nos visiten sábado, domingo, vamos a estar continuamente allá y, bueno, nada, la Universidad de la Gran Colombia es su casa y esta casa de estudios, pues, obviamente, siempre los va a estar esperando fraternalmente.